Pues ahí está mi gente, saluditos, buenas tardes, espero que ahora sí se oiga bien Machín la transmisión porque hace rato estaba cortándose muy gacho la transmisión, pero también no se escuchaba que el micrófono creo le estaba fallando algo, me estaban comentando por ahí, saludos a la gente de México, mi lindo México aquí estoy, mañana me voy para Estados Unidos, tengo una salida a la Unión Americana, voy a volar a Estados Unidos por supuesto y me regreso para mi lindo México, voy a trabajar el 6 de enero por acá en el Estado de México y luego pues despuesito me regreso para la Unión Americana a trabajar el fin de año, pero antes que todo vamos a visitar Santa Lucía de la Reforma Totonicapán que por allá vamos a andar con toda la raza, con toda la gente que nos va a ver por allá en Santa Lucía de la Reforma Totonicapán, el departamento de Totonicapán ahí nos vamos a ver con toda la gente, oiga usted, pues como le digo voy de viaje a Estados Unidos y me regreso a cumplir fechas a México y Guatemala Mayno Ramiro Junior, saludos Judas, hija, dice, ande, dice que soy el Judas Iscariote oiga toda la gente que está conectándose, pues ahí le encargo un like y una compartida por ahí si me puede dar un dedito arriba, un like y una compartida, pues de igual manera se los agradezco, esa es la forma de estar en esta humilde transmisión saludos mi estimado amigo Nilo López, muchas gracias compañero, gracias, saludos compa Humberto Rodrigo Valorio, vale, 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 como siempre digo, saludos a los chapines, chapinesion mexicanos, mexicanesion, hondureños, hondurecion, salvadoreños, salvadorecion salud viejón, la mera paipa Humberto Plancarte, say wise Dallas, gracias, la mera lab, la la MW, dice saludos, gracias, Eddie Rastaventura, salud desde Atlanta, Georgia, pues sí, como lo como le comentaba, espero por ahí que me dé un un like, una compartida para toda la gente que está pues conectándose, gracias por todo el apoyo, este y pues sí, como le comento, mañana me voy para los Estados Unidos de América, por ahí voy a andar echándole ganas con toda la gente, no se olvide que yo regreso, nomás voy de paso, voy dos días y me devuelvo para trabajar en México y Guatemala, pues ahí este muchas gracias a todos los que están conectando mi gente, algunos este la raza mexicana por ahí, saludos desde Florida, Fidel Mendoza, gracias a él, por ahí también, Eder Toledo, por ahí me saluda, saludos compa, yo soy chipincillo, como dicen ahí, ah, chapincillo, chapincillo, no, chipincillo, saludos viejón, viendo aquí en Minnesota, gracias, saludos desde Nashville, como les digo, espero que ahora se escuche, porque hace rato tenía el micrófono muy lejos y de pronto pues no, no agarra, no agarra comodidad, pues ahí estamos, excelente compa, saludos, soy chapín, por ahí, la gente de Michoacán, pues aquí ando en Michoacán, viejones, la gente guerrero, de Guanajuato, de Jalisco, Estado de México, la gente de Puebla, la gente de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, mi gente linda de Hidalgo, de Querétaro, la gente linda de de San Luis Potosí, la gente linda de Chihuahua, la gente linda de Nuevo León, pues ahí, saludos a todos, oiga, un abrazo fuerte y que la pasen bien bonito, estamos en un 2023 ya perroncísimo, con toda la pilota ya para poder entregarles música y todo lo que ustedes se merecen, mi gente, así mero, gracias a las tres mil personas que están conectadas, por ahí les agradezco que me den un like, que me den una compartida, y por supuesto, les agradezco de todo corazón, estoy en Estados Unidos, mañana, viajando, voy a subir algunos videos, algunos saludos, pues gracias por compartir mis transmisiones, y por supuesto, mis mis videos normales también, por ahí, pues muchas gracias a todos, este, gracias a todos de verdad, Gamaliel, también Méndez, gracias por ahí, a Massachusetts Valley, saludos desde Chicago, la raza Soto Valley, ahí nomás queda el saludote bien grande, pues gracias por darle un like y una compartida, ahí se los encargo, si puede darle un like a la transmisión, muchas gracias por todos sus likes, sus compartidas, créanme que esa es ya la bendición de de una página, porque esta paginita, pues ahí va creciendo, lleva doscientos mil seguidores, y es ya la oficial de Tierra Cali, prácticamente, verdad, porque es una página un poquito más dinámica, creadora de muchas cosas, y pues ya es como la página oficial del grupo Tierra Cali, así que pues les agradezco mucho sus sus grandes apoyo, por ahí saluditos a la gente que que ha estado ayudándome, dándome buenos comentarios al respecto de todo lo que está pasando en Guatemala, obviamente no me voy a tocar el tema, porque ya es un poco fuerte, un poco sigiloso, y pues ya ya queda confirmado, en definitiva, ante estas cámaras, nomás voy a confirmar, reconfirmar de nuevo, porque la gente de Santa Lucía de la Reforma, departamento de Totonicapán, estaban este, diciendo que no querían, este, bueno ellos no, mucha gente mala por ahí, que estaba diciendo, gente mala, que decía que no quería ver a Rancherito Calibre 58 en Totonicapán, en Santa Lucía, de la Reforma Totonicapán, ya lo aclaré y dije que no voy a dar detalles, este, solamente subí un video donde ya no, donde no va a estar el muchacho, este, hasta ahí se los voy a dejar, él no se va a presentar, queda claro y confirmado de nuevo en este video, pues sí, en verdad, yo les digo, mañana yo me voy a Estados Unidos, tengo que viajar, tengo que hacer algunas cosas, y por supuesto, tengo que pensar en nuevas fechas, tengo la fecha más importante, o por decirlo, es una de las más importantes, en Illinois, en Rosamont, Illinois, ahí nos vamos a ver en el teatro, en el Títer, Rosamont Títer, ahí vamos a estar en un concierto, cien por ciento sentaditos, este, para toda la gente, pasando el día del amor y de la amistad, ahí nos vamos a estar mirando con toda la gente de todo, Illinois, en Rosamont Títer, ahí va a estar sus amigos de Tierra Cali, Rosamont Títer, Rosamont Títer, saludos desde Nueva York, Bali, un saludo para mi primo, el Prieto de Siquirán, ánimo pariente, sin miedo al éxito, dice, Julio Villanueva, primo, saludos a la gente de Michoacán, dice, ahí pa' la raza de Siquirán, Michoacán, como no, la gente de la Huacana, la gente de Churumuco, la gente de Nueva Italia, de Apaxingán, de Tepec y de la Ruana, este, para todos ustedes, con mucho cariño. Bueno, pues, allí estamos, este, principalmente, la gente mandando sus saludos, cuando vienes a Florida, Florida, tenemos, creo que la primera semana de febrero, estén pendientes, Florida, porque ahí nos vamos a ver, Tierra Cali, y los creyentes del poder, creyentes del poder, y ahora el dinero que le prestaste, que te lo paguen en rédito, a quien, de quien habla, Mariana, serio, salúdame, Hugo Santiago, dice, te puedo quitar la gorra, para ver si, es cierto que estás, calvo, calvo, bro, dice, quítate la gorra, para ver si es cierto. Ahí está, amigo, gorra quitada, para que vea que mi, que mi mundo es transparente, mire, ahí está, calvo, de nacimiento, de nacimiento, no, calvo ya de, de, de normal, aquí ya a los años, me hicieron calvicie, así que ahí queda, paisano, no es una foto editada, para que si piensa que editaron esa foto, no es así. Alexander Eduardo, ahí estamos, saludos, a Siracua, Michoacán, cómo no, cuando vienes a Steve Counter, el Selfie Tourer, el Sophie Tourer, el Sophie Tourer, mira nomás, saludos, don Humberto Plancarte, Héctor Fidel, allí, este, gracias a Tierra Cali, los controles allá de, gracias a mi compañero, y estimado amigo, este, allí, Iván Flores, Iván Flores, el mero, mero, mecatero, dice, qué importante la gente que te critica por pelón, que, que no importe, dice, ah, sí, sí, claro, que no importa, oiga, pues, es normal, algunos estamos pelones, y otros estamos tarugos, yo nomás estoy pelón, dije, saludos, aquí en Texas, Jesse López, está viendo el video, su chita carreta, carrera, Leonardo, Francisco, aquí te esperamos en Guatemala con unas gallos, oiga, pues, nos vamos a poner bien pedos en Guatemala, porque, pues, yo voy a ir, también en el Rosimón Tier, también nos vamos a echar unas heladas, unas cervezas allá, en Rosimón, Illinois, allí nos queremos ver con toda la gente, por supuesto, en Guatemala, y en Santa Lucía de la Reforma Totonicapán, ahí nos vamos a echar también unas gallos, por supuesto, aunque la gente diga que somos, que somos borrachitos, que somos guaritos, que somos de clase media, para abajo, dice, ni siquiera dijo de clase media, hubiera dicho siquiera clase media, no, clase media para abajo, señor, por Dios, nos tiró hasta el piso, jeje, pero nosotros mismos nos vamos a levantar. Saludos, amigos de Virginia, el jefecito Díaz, gracias, Armando Hernández, también, Ivancito Chivas, Griselda Villanueva, bienvenida, Tierra Cali, el mero mecatero, dice, claro que sí, vale, pues, ahí saluditos a toda la gente que está conectada, dele un like y una compartida a la página, y gracias por todo, espero que se esté escuchando también muy bien. Saludos desde Homster, Florida, cuando estrenas nuevos temas, estamos grabando prácticamente, viejón, ya para estrenar nuevos temas. Por ahí, gracias a toda la gente que sigue dando like, que manda corazoncitos, las muchachas me están mandando corazoncitos, así que dice, desde Guatemala, te estoy mirando, mi amigo, arriba, los chapines, chapines, chapinesion. Saludos desde Memphis, Tennessee, saludos, tierra, Dios te bendiga, ya estoy aquí en Nebraska, salud, vale, desde Virginia, Washington, ahí saludos a todos los integrantes, valedor, así me lo dice el amigo, dice desde Virginia, Washington, pues, ahí quedó así nomás, Humberto, yo creo que ese cabrón ya se pasó, mándalo a la, dice, salud desde Puebla, bueno, ya vamos a dejar ese tema, paisanos, este, vamos a esperar a ver qué contestan, yo ya estoy calmado, tranquilo, pensando en nuevos proyectos, y por supuesto, a ver qué vamos a hacer más, saludos a los de Zitácuaro, Michoacán, arriba Michoacán, hijos de siete por cuatro, saludos amigo, mandame un saludo para Jiquilpan, Michoacán, Saúl Chávez, María Imelda, hola, buenas tardes, vale, tienes muy, dice, tenés muy bien, gracias, dice que me veo muy bien, ya somos cinco mil personas en el live, dice un paisano, Rufino José González, pues sí, si ustedes comparten y le dan un like, me ayudan mucho, bueno, pues claro, porque mucha gente ve que ustedes están haciendo una labor, por supuesto que nos encanta ir a donde hay mucha gente mirando, y por supuesto que Tierra Cali o Humberto Plancarte le encanta, pues que la gente escuche los saludos, ahorita es noche y tarde de saludos, saludos, y de canciones también, la luz aquí viendo un chat, una chat en Chatanuga, Tennessee, ánimo, Tierra Cali, claro que sí, por ahí saludos, saludos, mi compa, desde la Sierra Norte, Oaxaca, a ver cuándo bajas por aquí en Oaxaca, compa, feliz año nuevo, viejón, dice Rafael Vázquez, Vázquez, gracias viejón, por ahí, saludos a las personas que mandaron estrellitas, estrellitas que se convierten en centavos para ustedes, allí ya saben que esas se cobran, así que no lo hagan, mejor mándenme un beso y un abrazo y por supuesto un like, y un deseo de buena salud, que es lo que más me interesa, tener buena salud, tener buena, buenos amigos, no amigos hipócritas, me interesa tener muchos amigos sinceros, amigos que me quieran, amigos que cuando yo esté enfermo tengan una oración para mí, que le digan adiós, hey, sánalo, sana mi amigo Humberto Plancarte, no amigos, que solamente sean amigos cuando se trata de dinero, eso es lo que yo quiero encontrar en esta página o en todos lados, yo sé que mucha gente no me conoce bien, pero créanme, soy una buena persona, una persona que quiere trabajar y quiere echarle ganas, así que pues así mero a todos. Pues gracias a todos los que siguen escribiendo ahí, mándame un saludo para Jiquilpan, Michoacán, dice Saúl Chávez, acá el saludote para Jiquilpan, paisano, levante la mano, quien todavía sigue crudo después del fin de año, oiga, que siguieron cheleando y hasta ayer pararon hijos de siete por cuatro y ahorita andan sintiendo que se los lleva el diablo, como dijo aquel, siente uno que se los lleva el diablo, nomás cuando voltea hacia arriba y mira el sol y siente uno tan terrible, paisano, la cruda es la mera, mera, mera que hace sufrir a un paisano. Saludos bien, aquí viendo, muy bien, pues ahí está mi gente, gracias a todos Humberto, yo creo que ese cabrón ya se pasó, dijo este. Amigo Humberto, deberías darte una oportunidad a los reyes de alto mando de Apaxingán, yo no sé si ellos hayan hablado alguna cosa en Facebook, por ahí me dicen, parece que me han dicho que subieron un video donde querían apoyo, dígale, pues que vuelan a subirlo, pero la neta, este, hay que ser humildes, paisanos, ser humildes, ser humildes. Saludos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Abel Gaona, Andrés, por ahí gracias, jaja. Grisela Villanueva, bienvenida, mija, ahí estamos. Gracias a todos ustedes por todo el cariño, por allí vamos a estar próximamente al pendiente de todo lo que está pasando y por supuesto yo aquí esperando a ver qué, a ver a qué horas este, sale por acá la raza y por allí este, a ver hijo, pídele que me avisen cuando ya están listos, porfa, córrele, que me echen una seña. Mádele saludos a Victoria de México, son mis primos, María Concepción Salina, Romeo Martínez, Martínez, saludos, Dios te bendiga, tú eres una buena persona, te he seguido desde hace tiempo, me di cuenta de con solo, que solo te querían utilizar la gente, gracias, te voy a optar para que seas mi chapín, ajá, saludos desde Chiapas, México, ¿qué dijo? Ahora le puede decir muchos saludos desde Sicualpa, Sacualpa, Quiché, Guatemala, allí nos vemos mi gente por allá, si pueden caerle para el evento, yo sé que para uno les queda muy lejos, pero pues ahí nos vamos a ver el veintiuno de enero, listos para vernos allí en Santa Lucía de la Reforma, en el departamento de Totonicapán, queda confirmada la fecha, su compa Humberto de Tierra Cali, lo está confirmando en viva voz, en viva presencia, y todos ustedes lo están corroborando, que vamos a estar en este bonito lugar. Ahí la gente, pues díganme, qué buenas comidas hay por allá, ¿verdad? Porque pues cada pueblo tiene sus propias comidas, sus propias tradiciones, y pues yo comí humildemente en Cobán, me aventé esta comida famosa, pues hecha por las manos de una señora, la señora madre de don Rudi Gamaliel, la señora madre pues me hizo el caldo de caquic, entonces pues yo sé que cada pueblo, cada departamento, cada aldea, tiene su propia comida, y pues obviamente me encanta probar comidas diferentes en pueblos, me encanta porque eso es la divinidad de un rancho, y las manos hermosas de las mujeres que las hacen, que Diosito las bendiga y bendiga esas hermosas manos. Así que salud desde Guatemala, mi gente, muchas gracias, soy Chapin, salud desde Chicago, pues allí nos vemos en Chicago, mi gente, allí con este muchacho que es M-H-A-T, Balta, que nos vemos allí en el Rosimontírer, compre sus boletos porque se están agotando. Así que por ahí nos vamos a ver con todo, salud desde Georgia, también salud desde Ciudad Victoria, como no, paisanos, una buenas tardes, Dios los bendiga siempre, porque dice, porque saludo a ver qué horas sale por acá la raza, y por ahí esté, averiguo, dile quién sabe qué, Víctor López. Manda salud para la raza de guerreros, radicamos aquí en Santa María, California, y salud para el grupo, para qué grupo, oiga, para el grupo, para el grupo, salud saca la raza, no sé qué dijo, para el grupo ilegales de Valle, hermoso guerrero, tú eres el puro, la pura crema inapta, salud, eres una guerra rastita, José Chávez, María y Mejilda, bonito paisaje, vale, regálame un saludo hasta San Francisco, o a ti el peraza, Araceli, leoncita, gracias, aquí te esperamos en Tennessee, cuando vienes por acá, salud desde Guatemala, por ahí, viendo desde Estados Unidos, me eches un chiflido, por favor, no, pero avísame, porque luego, si se tardan más aquí, pues, ah, voy a cerrar con un candado. Saludos desde Comitán, Chapas, ánimo viejón, como siempre, escucho tus ruedas, que están chingonas, saludate, saludos cordiales, amigo Humberto Plancarte, Elena González, gracias, saludos desde Tennessee, Juan Martínez, Rubén Camacho, saludos, dice Rudy que le hiciste falta, en los videos que grabó, y Rudy Gamaliel me va a extrañar, oiga, me va a extrañar, porque todo lo que a él le está ayudando bastante, que la gente ha estado pensando mucho en él, en base a todo lo que yo he estado haciendo también, que yo he querido apoyar a Rancherito Calibre 58, y obviamente Rudy Gamaliel me va a extrañar, porque sabe que hubiera sido, o puede ser un gran proyecto. ¡Ahí estamos, paisanos! Pásenla bien, perrón, miren nomás el paisaje, con esto me despido, así que ahí la vemos, hijos de siete por cuatro, chapines, chapinesion, mexicanos, mexicanesion, hondureños, honduresion, salvadoreños, salvadoresion, y Estados Unidos, gringuesion, hijos de siete por cuatro, ¡Vale!